Supe niña ese balcón, supe te Que me parece la aurora Cuando te asoma a él, supe te Con mi corazón, mi hijita Mi comprensión, mi alfono Te parece a la reina Cuando sale de calación Te parece a la reina Cuando sale de calación Cántalo, cántalo, cántalo Canta, niña ese balcón, cántalo Que tanto se parece a cantarle Mi señor, cántalo Canta, niña ese balcón Canta, niña ese balcón Canta, niña ese balcón, cántalo 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 Gracias por ver el video.